¿Cómo están? Ya estamos una vez más aquí, amigos. Gracias por estar con nosotros, los sobrevivientes de Survivors. Se lo prometimos, les dijimos, tenemos hoy una invitada especial y ahorita la vamos a presentar con mucho gusto. Yo soy Romero Ponce. Como siempre, nos acompañan nuestros compañeros, el señor Leonardo del Arte. ¿Cómo estás, Lito? Hola, ¿qué tal? Muy, muy, pero muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenas madrugadas. Ese es el saludo, que ahorita todos estamos en cuarentena. Algunas personas nos ven en cierta hora del día. Hola, señorita Nayeli Vázquez Solís. ¿Cómo estás, Nayeli? Hola, muy bien a todos. Buenas tardes. Qué bueno. Muy, muy buenos días. Señoras, señores, les dijimos ayer, les dijimos el miércoles, que hoy vamos a tener a una extraordinaria cantante. Ella es Debbie Castro. Debbie Castro, qué bueno, le invito a que por favor la escuchen. La verdad, yo me quedé gratamente sorprendido cuando vi sus videos, cuando la empecé a escuchar y dije, guau, ojalá que esté con nosotros. Y aquí está con nosotros. Debbie, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Mar? Muy bien, muchas gracias. Encantada de estar acá. Qué bueno. Oye, ¿cómo te va con eso del encierro, del COVID? ¿Está fuerte, no? Pues, está muy divertido. Digo, la verdad es que los labores domésticos no se acaban nunca, pero con un niño chiquito ya te imaginarás la locura que es acá. Sí, entonces tienes un niño como de cinco años, ¿no? Sí, va a cumplir cinco y es un torbellino. Entonces, pobrecito, tiene dos meses encerrado ya. De repente ya no sabemos ni qué hacer. Ya no saben ni qué hacer, sí, ya me imagino. Y extraña al abuelo, además. Vivimos con él, vivimos con mi papá. Entonces, bueno, afortunadamente se hace en compañía y todo, pero sí ha sido muy pesado. Digo, lo estamos sobrellevando bien. La verdad, sí creo que somos de un grupo muy privilegiado de gente que podemos permanecer tranquilos en nuestra casa. Pero sí, o sea, el no salir ya nos está volviendo medio locos. Sí, estamos igual todos, ¿eh? Oye, Debbie, ya lo dije, eres una extraordinaria cantante. Tuve el honor de escucharte. Vamos a platicar un poquito más adelante de ello en el homenaje a Gualberto Castro. Vamos a platicar, por supuesto, de Gualberto Castro. Pero tú tienes el talento en la sangre. Esa es la verdad. Traes el talento. Vienes de una familia, respetos, extraordinarios cantantes, músicos, actores. Entonces, ¿cómo te va con eso? Porque sé también que has tocado muchas puertas, pero no has usado el nombre como muchos hijos de famosos, ¿no? Que de repente, bueno, pues, ¿sabes qué? Ya soy fulano. No, no, o sea, tú has querido realmente desde abajo tocar la puerta y todo eso. Y sé que te ha costado trabajo y que ahí vas. Ahí va, ahí va. Pues, mira, la verdad yo me siento muy afortunada porque esta educación musical la tuve desde la cuna, ¿no? Básicamente, pues, crecí tras bambalinas en los escenarios de gira con mi papá. Mi papá y mi tío Gualberto en ese entonces tenían un show que se llamaba Gualberto y Benito. Y, bendito Dios, tenían muchísimo trabajo, viajaban muchísimo por toda la república. Entonces, pues, yo desde muy chiquita viajaba con ellos. Era un rollo con la escuela, ¿no? De repente. Pero, pero vaya, siempre me llevaron mis papás. Mi mamá era corista de los hermanos Castro. Entonces, pues, andábamos en familia todos. Mi hermano era el ingeniero, mi primo, el bajista, ¿no? O sea, era una cuestión muy familiar, muy bonita. Y para mí siempre fue algo muy orgánico, muy natural. Obviamente, cuando yo crezco y decido que me voy a dedicar a esto, justo yo no quise utilizar esa carta. Porque muchas veces cuando la usas, la gente ya ni siquiera se fija en lo que haces. Sino más bien en lo que hay atrás, ¿no? Y a mí sí me gusta que la gente aprecie mi trabajo. Sí les gusta, ¿no? O sea, y espero que realmente me tomen en cuenta por lo que hago, no por el apellido de mi familia. Claro, por supuesto. Y déjame decirte que es un apellido muy poderoso, ¿eh? Digo, en el medio artístico, la verdad, es que es un apellido que pesa. Es un apellido querido, además. Porque, bueno, como tú dices, don Gualberto, primero los castros. Los castros, que todo el mundo los conocemos. Y luego el apellido en sí, ¿no? Don Gualberto, que, bueno, se dedicó a eso. Inclusive estuvo haciendo muchas giras con nuestro amigo Yoshio, que le mandamos un abrazo a Yoshio. Un abrazo. Que sigue todavía, pues, en terapia. Sigue en terapia. Y, bueno, un amigo muy querido nuestro, Yoshio, también que ha estado con nosotros en nuestros programas de radio, inclusive en vivo, cantando, etcétera. Y sé que tu tío estuvo trabajando mucho con Yoshio. Ahorita platicamos de ello. Pero aquí lo interesante también, Debbie, es, ¿te dedicas también a la artistiada? Te pregunto porque, digo, don Benito Castro, mis respetos, tu papi, que es un referente, por supuesto, aquí en México, un actorazo. Y también eso, ¿cómo lo llevas tú? ¿Cómo llevas el peso de tener tanto talento? Pues, la verdad, mira, yo me empecé a dedicar a esto de lleno a los 16 años. Bendita música que me ha dado la oportunidad de vivir de lo que amo, ¿no? Y creo que más que un peso ha sido, sí es una gran responsabilidad. O sea, porque tienes que ser muy profesional. Porque, quieras o no, al final la gente, yo no ando escondiendo mi apellido, ¿no? O sea, para nada. Simplemente no navego con ese estandarte, pero estoy muy orgullosa de mis raíces, estoy muy orgullosa de mi familia, estoy muy orgullosa de ser hija de mi padre, ¿no? O sea, que ha sido mi más grande maestro en esta cuestión artística. Y que siempre me ha apoyado muchísimo. De hecho, es muy curioso porque yo toda la vida, como lo tuve muy a la mano, decía, no, 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 yo me voy a dedicar a otra cosa, ¿no? La música, aunque siempre estuve estudiando, desde muy chiquita estuve en el sindicato de músicos estudiando canto, solfeo, bla, bla, bla. Nunca fue algo que yo considerara como carrera, ¿no? O sea, al final, como era algo tan natural para mí, yo decía, no, pero, pero ¿cómo, no? Quiero ser veterinaria. Y mi papá siempre apoyó muchísimo mis sueños. Hasta el día que yo le dije a los 16, a los, no es cierto, a los 15, le dije, papá, sí quiero, sí quiero dedicarme a esto, pero quiero estudiar. Él me metió a la carrera, yo estaba muy chiquitita, este, estaba de 16 años, entonces estaba en la carrera de música a la par que estaba haciendo la preparatoria. Y mi papá siempre fue un gran, gran, gran apoyo, es, siempre ha sido, la verdad. Y más bien él me ha enseñado a respetar el escenario, a respetar al público. Creo que para mí ha sido muy importante, muy importante tenerlo a él como referencia porque él es súper profesional. Entonces, más bien a mí, más que sentirlo como un peso, me da un sentido de responsabilidad muy grande, de querer hacer bien las cosas. Ok. Debbie, sé que te gusta el show, sé que te gusta, te escuché cantar algo de Fran Sinatra. A mí me encanta toda esta nueva onda del swing, desde Michael Bublé, todo ese tipo de música, se me hace extraordinario y creo que no va a pasar de moda. Sé que cantas blues, te escuché cantar rock, pero hiciste un disco, hiciste un disco, tu primer disco el año pasado, lo hiciste precisamente con Alberto Ángel El Cuervo. Ya vimos ese disco, ¿qué pasó con ese disco? Porque, bueno, hay canciones extraordinarias, hay como Amanací otra vez, es Cariño Nuevo, Qué Bonito Amor, No Me Dejes Nunca. La verdad es que las voces de los dos empatan precioso. Me gustó mucho el disco. ¿Qué pasó con ese disco? ¿Por qué no se hizo la difusión necesaria? ¿Qué pasó ahí? Fíjate que es muy curioso porque yo el año pasado empecé, el año antepasado, empecé un proyecto televisivo que era justamente con el señor Alberto Ángel, que se convirtió en mi maestro de música tradicional, ¿no? Porque yo era un género que desconocía totalmente y como saben ustedes, él es un gran impulsor de los nuevos talentos en cuanto a la música tradicional mexicana. Entonces, yo estaba en la co-conducción con él y hicimos buenas migas. La verdad es que como que me adoptó de su pupila, igual que tiene a otro de los chicos, Adrián Bedoya el Gilguero, un saludo que es súper talentoso. Y este disco empezó como un juego, en realidad. O sea, dijimos, bueno, vamos a estar preparando, porque nos estuvimos presentando, bendito Dios, el año pasado tuvimos muchísimo trabajo. Estuvimos viajando, estuvimos haciendo muchas presentaciones en Guadalajara, Chihuahua, Guanajuato, aquí en la Ciudad de México. Entonces, sí creíamos que era muy importante tener material discográfico para poder vender el show que estábamos presentando, ¿no? Claro. Este, y de ser una cuestión que realmente iba a ser dos o tres canciones, pasó a ser un disco completo. Sí, sí, sí. Sí. Y, pues nada, o sea, empezaron a surgir algunos temas ahí del lugar en el que yo estaba trabajando. Empecé con otro proyecto y ya no pudimos el año pasado seguir, se cancelaron algunas presentaciones que teníamos y demás. Entonces, no seguimos trabajando juntos. Entonces, este año obviamente no hemos, no descartamos la posibilidad de comenzar de nuevo una vez que pase todo esto. Pero bueno, se nos vino encima el COVID y demás, y tú sabes que el sector artístico, así como muchos otros, ha sido bastante afectado por esta situación. Pero ahí está, ahí sigue, sí se le hizo difusión un poco en su programa de radio, está en las plataformas de streaming, Spotify, está en YouTube también. Entonces, adelante, si lo quieren escuchar, la verdad es un disco que se hizo con muchísimo cariño, mucha dedicación y ojalá que les guste. Está muy bonito. Oye, Debbie, ahorita me viene a la mente, después de escuchar esas canciones tan extraordinarias, y yo soy de la época de Luis Miguel, tenemos la misma edad, Luis Miguel y yo, y para mí fue la verdad extraordinario el hitazo cuando sacó los boleros, los romances. Entonces, yo sí estoy muy empatado siempre con ese tipo de música, porque igual me tocó a mí desde chiquillo andar igual con los papás y las guitarras y todo esto, ¿no? Entonces, para mí sí me es muy familiar. Pero digo, ahí está la prueba de que fue un trancaso. ¿Qué vas a hacer tú con tu carrera? ¿Te vas a ir por la música tradicional americana? Me refiero al soul, swing, todo eso que también está comprobado que está pegando mucho. ¿O decides mejor quedarte con la música tradicional mexicana? Es una pregunta súper complicada, porque toda mi formación musical, digamos, yo estudié ópera, ¿no? O siempre, como que en mi alma yo traía el blues y el soul y demás era lo que se escuchaba acá en la casa. Siempre me gustó la música romántica, claro, porque en mi familia son bohemios, ¿no? Y románticos. Totalmente. Entonces, siempre me gustó, me encantan los tangos, los boleros y demás. La música me jitremesía cuando escuchaba un mariachi, pero no era algo que yo hubiera experimentado en carne propia, ¿no? Entonces, una vez que lo hice y una vez que estuve en el escenario con un mariachi, que es un peso importante, la verdad es que quedé cautivada. Me encanta, me encanta. Entonces, estoy ahorita en ese punto en el que es una disyuntiva, porque me fascina. Y realmente sí veo que hay cada vez menos exponentes de nuestra música. Así es. Y que las nuevas generaciones no la conocen, me incluyo, ¿no? Sí, no, por supuesto. Y mujeres, ¿no? Mujeres, porque, bueno, hombres, ahí está Alejandro Fernández, ahí sigue luchando, por supuesto, también Don Vicente, todos ellos. Pero mujeres, digo, jóvenes, no hay. Sí, no, está la hija de Pepe, que es talentosísima. Y realmente, ya, o sea, nadie está volteando a ver ese nicho en la música. Entonces, estoy en este momento como muy crucial de mi carrera, donde ya experimenté de todo, o sea, todos los géneros que podría haber cantado. No deja de ser una parte muy importante para mí, el soul, el blues. Tuve la oportunidad de estar con la Big Bang Jazz de México hace poquito. Y es algo que me llena el alma, pero la energía que te da cantar con un mariachi, híjole, sí, es otra cosa. No, es que el mariachi es extraordinario. Mira, ahí Leo tuvo la suerte igual de cantar ahí con el mariachi de Tecalitlani, ¿no? Bueno, ¿para qué te digo? Extraordinario. En algún momento de mi vida. En algún momento de mi vida. Sí, es extraordinario el mariachi. Oye, David, tu cantante favorito, este, yo sé que Don Gualvear, tu cantante favorito fuera de la familia. ¿Mi cantante favorito fuera de la familia? Ay, eso está difícil. Hay un africano que me encanta, que se llama Jeffrey Orima, pero que es música como más zen. Si hablamos de algún artista, sí, Michael Jackson. Para mí, o sea, desde la primera vez que lo vi de niña, fue como un impacto impresionante. Siempre, siempre me ha encantado. ¿Te gusta cómo cantaba o te gusta el showman que era impresionante igual verlo? Creo que todos, ¿sabes? Era un compendio de muchísimas cosas. O sea, era un genio, un fuera de serie. Para mí es como, me vuela la mente cada vez que lo veo. Este, si tuviera que decirte algún cantante hispano, este, Joaquín Sabina. Joaquín Sabina, me parece perfecto. Debbie, te voy a decir dos palabras nada más. Gualberto Castro, ¿qué es para ti? ¿Qué fue para ti, don Gualberto Castro? De los grandes amores de mi vida. De los grandes amores de mi vida. Tuve la bendición de estar con él muy cerca, porque viajábamos juntos en familia. Y además, yo debo decir que fui su adoración y adoración de mi tía Bundy. Viví con ellos una temporadita. Un gran maestro. Siempre, siempre me dio consejos amorosos, pero muy firmes. Era sumamente objetivo a la hora de escucharme cantar. Siempre me motivó mucho hacerlo. Le gustaba mucho mi trabajo, pero siempre fue muy crítico y muy objetivo con las cosas que me decía. Y sumamente amoroso. Yo, lo único que tengo en la vida hacia él es amor y agradecimiento. Guau, qué bonitas palabras. Qué bonitas palabras. Te vi en un video, Wal, en donde estás precisamente haciendo homenaje a tu tío. Va a cumplir un año apenas esto, en el Teatro de la Ciudad. Y cantándole precisamente esa canción tan extraordinaria, como tú dices, como yo te amé. Se enchina, se enchina la piel. Se enchina la piel. La verdad, no te pusiste nerviosa hasta salir. Digo, estuvo Mijares ahí en ese homenaje. Hubo gente, pues, como dices tú, pararte ahí. Me imagino que es imponente. Y no lo hiciste con Mariachi, pero que tenían atrás, no sé, 15, 20 músicos, ¿no? Era una orquesta hermosa. Es la orquesta de Tino Martín, dirigida por Mario Martínez. Son músicos increíbles. Pues, obviamente, el Teatro de la Ciudad impone, per se. O sea, es un recinto que impone muchísimo. Pero, ¿sabes qué? Que yo iba a cantarle a mi tío. Yo no estaba pensando en si se iba a presentar Mijares, con el perdón de Mijares y de todos los demás. Yo iba a cantarle a mi tío. Pero, para mí, me atrevo a decir que ha sido la pérdida más fuerte de mi vida. Y la canción era una canción que él le cantaba a mi tía Gundy. Y yo tenía a mi tía Gundy aquí, enfrente de mí. Así estaba el escenario. Y mi tía Gundy estaba justo enfrente. Entonces, fue muy difícil. Se me quebró la voz. En el momento que se hace el break musical, me tuve que agarrar y decir, a ver, échale pa'lante, mi hija, ¿no? Porque no es para ti, es para él y para la gente, ¿no? Fue muy bonito. Fue bonito y tras bambalinas también la calidez de la gente. Que al final, todos los artistas que estaban ahí, o la gran mayoría, pues me conocen desde niña, ¿no? Entonces, siempre he sentido un gran cobijo al tener este tipo de presentaciones. Ok. Y, David, ¿qué viene después? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuáles son los planes cuando ya pase todo esto del COVID? Cuando ya pase este bendito encierro. Que, bueno, yo creo que viene para bien. Yo soy de los que piensan que, bueno, después de que estamos viviendo algo tan fuerte y de que sí va a haber depresión económica en todo el mundo y de que sí la vamos a sufrir y de que sí va a haber pobres. Y, bueno, siento también que llegamos en un momento en que vamos a llegar al clímax de lo peor, que ya lo estamos viviendo, hablando en ámbitos económicos, la situación, el gobierno, etcétera. Y sí creo yo que después vamos a como venir en ese progreso, en la calma. Y estamos aprendiendo mucho. Estamos aprendiendo mucho precisamente a hacer cosas nuevas. El día de ayer teníamos a unos amigos que se dedican a todo esto del stand-up, del clown, todo esto. Y que también están ahí sacando la inventiva y dando cursos ahorita online. Y, bueno, ¿tú qué plan tienes, David, pasando todo esto? Pasando todo esto, no descarto la posibilidad, como te comentaba, de retomar esta parte de la música tradicional en algún sentido. Sigo en contacto con mi maestro Alberto. O sea, la verdad es que esa parte no se ha perdido. Yo, sin embargo, también estoy trabajando ahorita muy de cerca con Aníbal Pastor, el compositor. Entonces, estamos viendo, estamos planeando un proyecto muy bonito que espero muy pronto poder contarles y compartírselos. Y la verdad, nada, o sea, yo me siento muy afortunada. Incursioné ahorita en teatro en formato breve y estuvo muy interesante. A mí el teatro siempre me ha gustado. Estuve en una producción con Gerardo Quirós, en Barbie. Entonces, creo que hay muchas puertas que se pueden abrir. Yo creo mucho en el arte, ¿no? O sea, que este ámbito que ahorita está tan golpeado va a resurgir. La gente ya se está dando cuenta que es vital, necesario, ¿no? O sea, entonces creo que va a haber muchas fuentes de trabajo para todos nosotros. No descarto el teatro para nada porque es algo que me ha encantado en la última temporada. Y pues este proyecto que te comento con Aníbal, que espero poder platicarles muy pronto. Me parece extraordinario. Lito, ¿qué? Te veo muy callado, hermano. ¿Estás queriendo cantar? ¿Quieres ser un dúo con Debbie? Bueno, para nada. Estoy muy entretenido con la entrevista. La verdad es que es un placer, un gusto, Debbie, conocerte, tenerte a través de este medio. Y pues que se te desea lo mejor, ¿no? Finalmente que vayas sobre ese camino. Tú has decidido irte por este tema de la música, de la actuación, del canto, que es algo muy padre. Y que finalmente es de mucho respeto, como bien lo mencionaste. Algo que sí a mí me gustaría mucho, Maro, te pregunto, si te irías por la música americana, por decirlo así, o por la música regional mexicana. No sé qué tan loco sea hacer un match, hacer una combinación. Si ahorita hay una nueva canción que se llama Qué Maldición, que fue muy criticada, de Snoop Dogg con la banda MS, que es algo, son polos opuestos diferentes, son cosas diferentes. Algo que nunca habías pensado, algo que pues tal vez se habrá dado en algún momento. Y ahorita Snoop Dogg, que es un rapero, que es hip hopero, que es conocido a nivel mundial, ¿no? Que se junte con la banda MS para hacer esta canción y que resulte algo bueno, ¿no? Tuvo muy buenas críticas, tuvo muy malas críticas, hubo alguien, a mí en lo particular me gustó. ¿Por qué no hacer algo así, digo? ¿Por qué no crear, reinventarse? Me ha tocado entrevistar a muchas bandas, a muchos grupos musicales, tanto como regionales, tanto como de música extranjera, algunos que tienen diferentes matices, música balcánica, ¿no? Y que hace una función, hace una función muy, muy padre. ¿Por qué no pensar en algo así, Debbie? Creo que es muy factible, de hecho, Aníbal es un gran, gran visionario en ese sentido. Y lo hemos platicado, porque obviamente para atraer nueva audiencia es importante que sea atractivo, que sea actual, por decirlo de alguna manera. Es importante llegar a las nuevas generaciones y saber también qué es lo que es comercial, ¿no? O sea, sí es muy importante para arrancar una carrera hacer algo que sea comercial, vendible, ¿no? Sin embargo, creo que, como dices, estaría muy padre poder hacer una fusión y que a la hora, por ejemplo, de los shows, lo tradicional, sé que de tradicional, ¿no? O sea, cantas los clásicos, pero tu material es algo que va de la mano con la tradición, pero que es muy popular, muy comercial, ¿no? Entonces, me parece muy interesante esto que planteas. Ya lo habíamos, de hecho, como tomado en cuenta, porque ahí estamos buscándole, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser el camino? Claro, oye, y en el teatro, escuché que estabas en teatro musical. Es una de tus pasiones, el teatro musical, y lo disfrutas. Vi algunos fragmentos ahí en YouTube, en internet hay algunos videos. En tu Facebook también la pueden seguir, como Debbie Castro, que estás así en Facebook. Y ahí van a ver algunos de los fragmentos, aquellos que nos estén viendo, para que vean el talentazo que es Debbie Castro. Y muchos dirán, no, es que ella, como tiene el nombre, lo que veníamos diciendo, la verdad es que no tiene nada que ver eso, ¿no? El talento, se nace con el talento, no se hace, y es algo que lo estás explotando y lo estás haciendo muy bien. Eso, de antemano, felicitaciones. Y también felicitaciones por el Día de las Madres adelantado. ¡Ay, muchas gracias! Gracias, gracias. Nada, de nada. Pues muchas cosas más que tienen. Es lo que vamos, sí, es lo que hemos venido platicando, que la verdad es que el talento lo trae en la sangre. Tu mami es Deborah, es Deborah, que, como tú decías, es corista. Bueno, es cantante, por supuesto. Me imagino que desde chiquita, aparte, Debbie, que estuviste escuchando canto, y canto, y canto, y canto bueno, canto entonado, música de calidad, pues evidentemente tienes un oído muy educado. Pues la verdad es que doy gracias al cielo de que así es. Mis papás pulieron mi gusto musical desde muy chiquita, se los agradezco enormemente. Mira, mi mamá, antes de ser corista de Los Castro, trabajó muchísimo. Ella fue corista de Los Platters. Es bailarina, mi mamá, o sea, de carrera. O sea, fue bailarina y cantante. Fue bailarina de Broso. Cuando tenía su show, que era como más musical, ella estaba en el grupo de baile, ¿no? De Broso. Hizo muchísimas cosas. Entonces, sí, los dos me inculcaron la buena música desde niña. Y yo sé que hay gustos para todo, pero sí, mi mamá era de las que me ponía música clásica para dormir durante el día, al hacer las tareas. Y ella era la que me ponía soul, me ponía blues todo el día. Todo el día me cantaba y canta precioso mi mamá. Y mi papá, obviamente, pues, los hermanos Castro no faltaban en mi casa, ¿no? O sea, eran discos y discos y discos, que los arreglos de mi tío Arturo son impresionantes. Entonces, vas puliendo el oído, ¿no? ¿Cómo no? No, digo, ¿quién no ha cantado todas esas canciones? La de Faltas tú y esas canciones de tu tío Arturo, que son impresionantes, la verdad. A mí me encantan, ¿eh? A mí me encantan. Yo tengo muchos recuerdos, precisamente, con Yosho, en casa de Armando, el hermano de Yosho, Armando, que en paz descanse también, el dueño, precisamente, de la fábrica de cacahuates nipón. Íbamos muchísimo, íbamos muchísimo a su casa de Cuernavaca y hacían unas fiestas impresionantes, en las que no faltaba igual música de los Castro. En alguna ocasión, este, estuvo Armando Manzanera, imagínate, tocando ahí el tío Arturo. Igual que dices tú, de repente, unas bendiciones que luego nos toca a uno vivir, ¿no? Pero, digo, a ti te tocaban desde chiquita. ¿Y cómo eran esas fiestas? ¿Se reunían seguido y tocaban y hacían ahí todo un show? La verdad, mi tío Wallace era pata de perro. Él a todos lados iba, a todas las bohemias, y yo me siento muy bendecida y muy afortunada, porque era maravilloso. O sea, de repente, claro, era una niña chiquita y me desvelaba hasta las 4 o 5 de la mañana, porque ahí andábamos todos en la bohemia, pero me encantaba. Yo jamás lo sentí como algo que me pesara o era maravilloso, porque siempre, dentro de todo el relajo, ¿no?, de los adultos, existía esta magia. Yo tengo unos recuerdos preciosos de mi infancia y sí me considero sumamente bendecida y afortunada, porque tuve oportunidad de escuchar a grandes, grandes, grandes artistas a una distancia muy corta, ¿no? En la sala de la casa. Entonces, era muy padre, muy mágico. ¿Cómo quieren de beber? Platícanos así, ¿quién que tú hayas dicho, guau, estuvo en mi casa cantando? Pues, más bien estuvimos en casa del señor Ernesto Mendoza. Alejandro Jaén, el compositor de Acaríciame, la que cantaba Manuela y luego Lupita D'Alessio. ¿Cómo no? Un gran, gran, gran compositor, que de verdad es un agasajo verlo cantar sus canciones. Es una cosa maravillosa. Rodrigo de la Cadena, por supuesto, que es un gran, gran cantante. El último, el último bohemio, yo creo, ¿no? Sí, sí. Y joven también. Muy joven, muy joven. Y él siempre anduvo muy pegadito ahí con mi tío Wallace. Entonces, también siempre fue maravilloso escucharlo, ir viendo su crecimiento artístico. Y ahora, hoy en día, es un gran, gran exponente de nuestra música a nivel mundial. ¿Cómo no? ¿Ya estuviste en su programa, ahí en el once? No, no, no he estado, pero me presenté justamente con el cuervo ahí en la cueva. Muy padre, muy bonito. Pues yo creo que debes de estar, Debbie. Hay que decirle ya a Rodrigo que está perdiendo ahí el talento. ¿Qué pasó? Tiene que apoyar. Pues ahí luego igual nos contactamos con él. Es un tipazo, es una persona muy querida por todos nosotros. Sí, cómo no. Obviamente a Joshua, a Manuela, a Lilia, a Dene, que enanas y reé. Tuvimos la fortuna de... Alejandra, Alejandra Ábalos. También con Alejandra. De hecho, con Alejandra hace un año y medio, creo que fue, grabé... Para una canción suya muy linda. Y obviamente hay un gran cariño por parte de toda la familia, ¿no? Cómo no. Cómo no. Oye, hablando de todo esto, ahorita estamos en una temporada que es un poco complicada, ¿no? No hay eventos en vivo, no se puede ver aglomeraciones de gente y todo. ¿No has pensado, Debbie, en hacer algún tipo de streaming? Algo que se pueda ver, no sé, para el Día de las Madres, bueno, ya está muy cerca, pero posteriormente hacer algo. O igual juntarse un grupo de cantantes, como sectores mexicanos, y hacer algo que pueda ser interesante, porque muchas bandas y muchos grupos están haciendo festivales. Por ejemplo, está el festival Unión Hace la Fiesta, donde se presentaron 50 bandas y se están presentando poco a poco, cada ocho días, cierto horario, etcétera, ¿no? Se hizo uno a nivel mundial, que fue el de Lady Gaga, ¿no? Claro. También todo el mundo lo vio, estuvo Stevie Wonder, estuvo por ahí, obviamente Lady Gaga, o sea, ¿se explicó por qué no hacer algo aquí a la mexicana? Estaría muy interesante, ¿no? Justamente con mi papá estamos planeando unas noches bohemias padrísimas. Él toca la guitarra preciosa. Entonces, estamos ya armando esta cuestión. Él va a hacer algunas cuestiones de comedia unos días a la semana, pero también vamos a sentarnos en la sala de la casa con la guitarra, cantar él y yo muy bohemio. Y tengo un gran, gran, gran amigo que me acaba de invitar justo a participar en un proyecto muy bonito que vamos a hacer varios cantantes y que muy prontito ya les vamos a poder contar. Ahorita está agarrando forma el proyecto, pero creo que sí es muy importante aprovechar, como dices, estas redes sociales, ¿no? Y estos nuevos medios para llevar nuestro trabajo a la puerta de la gente, ¿no? Oye, Debbie, ¿tú eras de las personas o de los artistas que siempre estaban en redes sociales o eras de los artistas que decían, no, yo en las redes sociales nada más como pequeñas cosas o algo de lo que hago? Ahorita todo el mundo se está coplando, ¿eh? A las redes sociales. Yo estoy medio negada. O sea, la verdad es que creo que que no le ha agarrado muy bien la onda, no le entiendo mucho. Y pues también mi hijito de repente me consume muchísimo tiempo ahí como para ponerme a investigar porque pues sí, sí es muy demandante, ¿no? Hay niños que juegan solitos y que pueden estar ahí, no, no, mi hijo no, mi hijo es mamá, 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 todo el día. Pero sí creo que es renovarse o morir, ¿no? O sea, sí creo que es importante empezar a utilizar las plataformas que tenemos al alcance porque además también uno cuando no canta se oxida. Claro, claro. Oye, y hablando de evitar oxidación, Debbie, ¿nos cantas un pedacito de algo? Claro que sí. Sí, este... ¿Algo que vaya como referente al Día de las Madres se pudiese? No, esa no... Como al Día de las Madres. Ay, caramba. Esa no más Denise de Calab. Para dir carne y para... Esa no más Denise de Calab. Híjole, es que la de Denise de Calab sí no se las voy a cantar. No, no, no. Denise de Calab oye un concierto para conseguir a ella. Esa solo de Denise de Calab. Ahí hace que la oida a su concierto. ¿Qué les parece si les canto un bolerito? Un cachito de un bolerito. Va, va. Me late. ¿Sí? Órale. Sí. Un poco más... Un poco más... De cariño nuevo Volvamos al camino del amor No importa lo que tenga que olvidar Si vamos a sufrir por un error Es preferible un ruego Un poco más seré el alivio Para tus fracasos Y si te vas Llévate al menos Mis cansados brazos Al fin que ya te di Mi cariño, mi fe Y mi vida entera Y si no te lo llevas ¿Qué me importa? Que se queden afuera Por qué te vas, mi bien Tan deprisa Y no gozas Mi agonía Si la noche se espera Todo el día Ahí quedó Bravo, bravo Qué bárbara, David Mira, la Naya se le enchinó el cuero Qué bárbara Fíjate que qué lástima Que aquí el Zoom No nos hace mucha justicia Que digamos De repente Ahí hay como cortesillos Pero qué bárbara Qué bonito cantas La verdad Es un agasaje escucharte Y pues estamos muy Lito, te quedaste pasmado Tú también, mi hermano Oye, no Fantástico Fantástica esa voz Fantástica, David Gracias Y pues la gente Que lo está escuchando Pues de verdad Es algo que deben de escuchar Y es algo Deben de seguir a Debbie En sus redes sociales Es algo que de verdad Lo recomendamos ampliamente Yo estuve viendo Cuando cantaste Este En este evento Que estabas diciendo Conto con el cuervo ¿No? Y Me quedé igual que ahorita ¿No? Ya caray Bueno, mi expresión fue otra ¿No? Dije Ay, no O sea Hasta se me salió por ahí Una grosería Pero Fue Que no Está súper bien Súper, súper bien Felicidades Cantas muy bien, David Bastante, bastante bien Muchas gracias Muchas, muchas bien Bastante, bastante padre Oye, David Antes Antes de De partir ¿Qué? ¿Tienes aquí un tatuaje Del lado izquierdo ¿Qué dice tu tatuaje? Ahí tenemos ahí como una Este Dice ¿Es latín? Ok En latín Ok ¿Y qué es lo que La traducción al español Está fría? Que nos está cortando Ahí ya Ay, como que se me está yendo Un poquito Sí, sí Se me está yendo Un poquito la señal Se te está yendo Un poquito la señal Muy bien Oye, David ¿Sabes cocinar? Sí ¿Cocinas bien? Ah, qué buena Pues Pues no es por nada Pero creo que sí Te tengo que hacer Una pregunta Muy importante ¿Tú sabes lo que quiere decir Soltar el hervor? Soltar el hervor Ajá Pues cuando ya lleva Un ratito la cocción ¿No? Que empieza como A soltar el hervor A soltar el hervor La comida ¿No? Es que estamos Haciendo este Este estudio Porque precisamente Nayeli siempre Utiliza esa palabra Dice Soltar el hervor Y decimos Bueno, ¿quieres soltar el hervor? Y nos cayó diciendo Toda mujer sabe Quiere soltar el hervor Por eso tenía Pero ¿Qué nos traes Nayeli? A ver A ver Quiero A ver Que le des clases a Debbie También de De cocina Por favor Venga Nayeli A ver Tú puedes Nayeli Bueno El día de hoy Vamos a hacer Chuletas Bueno Esta receta más que nada Es para el día Domingo ¿No? Que hay que lucir Con la mamá Chuletas Vamos a ocupar Ocho chuletas De cerdo Ahumadas Un cuarto De cebolla Finamente picada Una lata De piña En almíbar Dos cucharadas De salsa inglesa Una cucharada De salsa Capsu Un cuarto De chile Del molido De chipotle Y una Media cucharada De comino También vamos a ocupar Jamón Ahí puede ser De cerdo De pierna Del que gusten Ocho rebanadas Y sal Al gusto Vamos a Freír Las chuletas Ahumadas En un día Doradita Las retiramos Y ahí ponemos La cebolla Ya que está Finamente picada La vamos a dejar A que cambie Un poquito de color Y le añadimos La salsa inglesa La capsu El chipotle Molido El comino Y lo dejamos Ahí a que Suelte el hervor Y le añadimos Las chuletas Ahumadas Porque ya están Fritas Las añadimos Y arriba Le vamos a poner La rebanada De jamón Y la piña En almíbar Ya para que Se llene Con el juguito De todo lo que es La salsa inglesa La capsu Y lo podemos Acompañar Con un Este Unas Con papas O un puré de papa Una guarnición Así es Y una guarnición Una ensaladita Por favor O cerveza O vino ¿No? No Yo creo que Se veía Si a Merida Una cerveza Un tequila O una Agua rasa No 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 Gracias Ese no Ese me pasa Es el domingo Que no me dejaron Que sea con algo Ok Oigan hablando de esto ¿Cómo van a Bueno Primeramente Debbie ¿Cómo te gustaría Que te festejaran El 10 de mayo? Sabes que tu hijo Es muy pequeñito Pero ¿Cómo te gustaría Que te lo festejara? Ay pues Yo soy fan La verdad es que Yo soy fan De estar aquí en la casa Entonces Yo creo que una comidita rica Algo que hagamos así Muy familiar Entre los tres Y Ver pelis Toda la tarde Acostados en pijama En la cama Ok Oye Eso es lo que hemos estado Haciendo los últimos 70 días Exacto Siempre se puede más Pero Marito ¿Tú cómo vas a festejar El 10 de mayo? A tu madre Y a tu esposa Nos pusimos de acuerdo Mis hermanas Con mis papás Cada quien por supuesto Está en su casa Pero nos pusimos de acuerdo Para hacer un Un tipo zoom Nada más Y como mis papás Pues también No le entienden eso De la tecnología Ya son un poquito grandes Bajamos una aplicación De Google Que se llama Duo Entonces es muy fácil Porque nada más Le picas Y a ellos ya les suena Y es más fácil Para ellos nada más Contestar Y ahí vamos a estar Un ratillo Ahí por lo menos Vamos a brindar Que se sientan Más que nada Los papás Este Que estamos ahí Porque ellos viven solitos Entonces Pues ya Hacer un poquito de bola Pero si un 10 de mayo Diferente Hay que acoplarse Exacto Hay que transformarse O morir Como decía David Pero bueno Ahí estamos Algo más Algo más Bdeburro otra vez Guión bajo Castro En Facebook Estoy como Debbie Castro D-E-B-B-I-E Castro Y pues en Spotify Estoy con el disco De Dos Voces Una Tradición Con mi maestro Alberto Ángel El Cuervo A quien le mando Un gran abrazo Y espero que le esté Pasando muy bien En esta cuarentena Y pues nada Por ahora Eso es todo Pero muy pronto Esperemos tener más material Para todos ustedes Oye David Pues esperamos con esta Avísanos por favor Cuando decidas sacar disco Ojalá que cuando pase Todo esto Te des una boltecita Ya a nuestra estación Ya que estemos ahí Bien en la cabina Y podamos platicar Y por favor Con mucho cariño Y con todo respeto Salúdame a tu papiringo Claro que sí Muchísimas gracias Gracias por esta entrevista Tan linda Gracias David Un placer tenerte Mi querido Lito Naya Te toca despedir hermano Vámonos señores Gracias Gracias David Gracias Nay Gracias Maro Gracias a ustedes Que estuvieron viendo Este programa Los sobrevivientes Que lo hacemos con tanto gusto Para ustedes Nos escuchamos Y vemos la próxima semana Aquí en Unerradio MX Adiós Gracias Babay